¡Cómo me gusta ver a compañeros en Comosapios! Muchas gracias, Ricardo. Y ahora, Rodrigo, ¡qué bien! Hablemos de tomates, un producto que todos tenemos en casa. Fíjate qué espectáculo de bodegón que tenemos preparado aquí con todas las variedades de tomate que tenemos ahora mismo en temporada. ¡Qué barbaridad, ¿no? ¿Tantas hay? Hay y muchas más. Calculamos que puede haber entre 2.000 y 2.500 variedades de tomate. ¡Adiós! Increíble, pero todos los tomates salieron de este. Este es el tomate primigenio, el primer tomate. De hecho, cuando lo trajimos de América, aquello fue una revolución porque lo trajeron de planta ornamental, porque era muy bonita, así con los tomatitos. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿El tomate viene de América? De América, sí, de América Central, América del Sur, porque era una planta silvestre y dijeron, qué bonita es, nos la llevamos de decoración. Y así aparecieron los tomates en Europa. Con el paso del tiempo, esta planta silvestre empezó a expandirse y luego con la genética y las mutaciones aparecieron todas estas variedades de tomate y muchas más. ¿Y qué nos vas a hacer con todo esto que tenemos? Porque primero te voy a contar una cosa muy importante, que es el tomate y la morfología, y por qué nos gustan más un tomate o otra variedad, o una variedad o la otra. Y lo más importante, cuando compramos un tomate, tenemos que comprarlo con el pedúnculo puesto. Exacto. Esto es como cuando vas a una tienda y te vas a comprar un perfume, a que tú no compras el perfume sin el tapón. Efectivamente. Pues esto es exactamente igual. Hay que comprarlo con el pedúnculo, porque es donde está todo el aroma. Si le quitamos el pedúnculo, a partir de ahí, el tomate empezará a perder los aromas. Una manera muy inteligente de comprar y que el tomate sepa lo que sabe en casa tiene que ser con el pedúnculo. Toma ya, no tenía ni idea de esto. Me encanta. Otra cosa, vamos a darle un corte al tomate para ver algo de su morfología. ¿Ves? Por aquí está la parte de la carne y en el centro están las pepitas. ¿Por qué nos gustan más un tomate u otro? En la zona de las pepitas está toda la carga ácida, ese sabor ácido típico del tomate. Y en la parte más carnosa es donde está el dulce. Entonces, unos tomates nos gustan más que otros porque en unos hay más semillas y en otros hay más carne. Entonces, ese balance es el que nos parece o más dulce o más salado. Por eso, cada tomate tiene su uso. Toma ya. Bueno, yo te voy a preparar un platito que es muy rápido. Mira, vamos a hacer un salmorejo que yo, por ejemplo, lo hago con el tomate pera. Pues he hecho un salmorejo, pero un salmorejo un poco, digamos, distinto porque aparte de ponerle aceite, vinagre, sal y el tomate le he puesto un poco de melocotón. Aprovechando que son dos frutas que están en temporada y sobre todo, para mí, que me gusta el salmorejo mucho más dulce al meterle el salmorejo, pues tienes un salmorejo mucho más dulce y además distinto para salirnos de una receta convencional. Y luego los tomates, he utilizado los tomates cherry. Los tomates cherry que compré me parecían un poco ácidos y entonces tengo un truco para darles una textura distinta y pacificarlos. Entonces lo que hago es, yo los meto en agua hirviendo y después de meterlos en agua hirviendo, durante unos segundos, ¿ves qué fácil sale la piel? No me lo puedo creer. Increíble. Pero si tardo yo un mes, cada vez que le quiero quitar la piel a los tomates cherry. Nada, nada. 30 segunditos, lo sacas en agua y hielo. Bueno, pero 30 segunditos y no te queman los dedos. Ahí, luego lo metemos en agua y hielo. En agua y hielo. Cuando está frío, le quitamos la piel, los ponemos todos en un cuenco y los enterramos en azúcar. Los enterrados totalmente en azúcar. Al día siguiente los sacamos del azúcar, los lavamos bien y los ponemos en aceite. Y fíjate qué pinta más increíble tienen con la piel, así como pacificaditos, maravillosos. Rodrigo, me estoy poniendo negro. Quiero probar algo. ¿Qué tomo? ¿Me tomo uno de esos tomates o el salmorejo? Vamos a preparar. Con el salmorejo, fíjate qué fácil. Pongo un poco de salmorejo en la base del plato. Yo me iba a tomar directamente todo el salmorejo. Vamos a darle ese toque artístico. Todo en la vida entra por los ojos. Bueno. Ahí ponemos un poquito de salmorejo. Pam. Ahora vamos a poner los tomatitos. Tres, cuatro, así puede ser una tapita. Nos puede ser de un primer plato. Y siempre ese toque estético en la cocina. Ese toque herbáceo y floral que me gusta a mí tanto en todos los platos y sobre todo para romper tanto dulce, ponemos unos pétalos de flores. Fíjate. Pim, pim, pim. ¿Estos pétalos no los podemos comer? Sí, sí, son flores comestibles. Muy bien. Y además la rosa, como te digo, tiene ese toque, aparte de aromático, ese toque, digamos, acidito que corrige y sale de la línea de tanto dulzor dentro del plato. Ahí está. Ponemos el resto y un toque final con un poquito de aceite. Aceite de oliva virgen extra. Y fíjate qué platazo de tomates en texturas. Viva los tomates de temporada. Si no te importa, me voy a coger esta cucharilla, que a mí me gusta mucho el aceite. Y mientras me lo como, luego te cuento qué tal, voy a dar paso a Alberto Arruti, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre el pescado. Gracias.